Igualita, si nos pudieras comentar al respecto... El chamanismo para estudiar la historia. El chamanismo es el cultivo de la percepción. Lo puedes usar para absolutamente lo que quieras. Lo puedes usar para estudiar, para entrar en los sueños del vecino y molestarlo, para jurar, para absolutamente lo que quieras. Es el cultivo de la percepción. Y puesto que vivimos en un mundo que esencialmente es perceptual, pues todas las herramientas perceptuales están al servicio de lo que uno decide. La única limitante, yo diría, o la única acotación que habría que hacer a eso es que el uso de la percepción y de la energía debe tener un tono de impecabilidad. Igual no lo puede entregarse a todo tipo de perversiones, pero se puede entregar a todo tipo de perversiones como practicante de chamanismo o como personas perfectamente conjuntas. Entonces, bueno, todo está en qué decida uno con esa energía, ¿no? De la manera en que quiera usarla. Sí, también parece interesante, ¿no? En relación a lo que nos comentan. Es este sentido de que lo puedas utilizar. Es una herramienta, ¿no? Hay gente que lo usa para bien y hay otra que lo usa para mal, ¿no? Haciendo, este... Abusando de la buena intención de las personas. Y otras que yo creo que ahí está lo primordial, ¿no? Cuando es una gente que te invita, que te da herramientas para que tú busques y encuentres, yo creo que ahí hay una buena intención, ¿no? Y eso habla bien de la voluntad, ¿no? Para que todos crezcan. Porque finalmente, aunque haya búsquedas, ¿no? Y digamos a buscar gurús o chamanes o nahuales, viene a decir Rubén, eso está en uno mismo. Puedes leerte los libros que quieras y dicen, ¿y en qué fuentes puedo ver? Pues habrá en chino, en ruso, en francés, en español, en italiano. Hay en náhuatl sin traducir. Pero lo importante es, en primera instancia, conocerse, ¿no? Y algo también importante y trascendental es el hecho de conocer esa lengua, ¿no? Que muchas veces nos decían también, hay prácticas o hay ejercicios o poemas que están, por ejemplo, en náhuatl clásico y pues tristemente queremos conocer más de nuestro pasado. Y si no iniciamos con el conocer la lengua, estamos muy lejos, no todavía, de alcanzar. Ahora, como herramienta de poder, ahora que nos decía Sencagua Tolteca, ¿no? Si se puede estudiar la historia, ¿tú qué nos podrías contar al respecto, Rubén? Sí, la experiencia chamánica, la práctica chamánica, sí sirve mucho para estudiar la historia. Estamos acostumbrados a una visión de la historia en la cual tenemos hechos, fechas, chismes circunstanciales, anécdotas. Pero muy pocas veces el historiador trata de ponerse en el pellejo del que está estudiando, ¿no? Del momento histórico que está estudiando. De vivirlo de su subjetividad al final. Todo lo que pasa, incluso pueda, aunque pueda historiarse y ponerse de maneras así muy esquemáticas y muy cuadradas, todo al final tiene que ver con la experiencia subjetiva de alguien o de alguienes, de varias personas. Y en el caso de la historia, de estudiar la historia o prehistoria o protohistoria, como lo llame, tiene que ver con el despertar de una memoria muy antigua, que es la memoria que nos explica al final quiénes somos nosotros como especie, quién soy yo como individuo en una especie, al agresivo, por qué lascivo, qué pudo aportar a esa especie. Y entonces ese despertar de memoria, que en la práctica chamánica es con lo que se trabaja. Se trabaja con el cultivo de atención, la atención en memoria. La memoria es la capacidad de abarcar y retener en tu conciencia vital lo que te va a definir frente a la muerte. Y entonces es una herramienta básica, ¿no? De por sí, para estudiar la historia. En la antropología, en la historia, en los estudios académicos que tienen que ver con el pasado, hay ciertas corrientes que están, gracias a Dios, ocupándose de ese particular. ¿Qué vivía aquella persona en aquel momento? Sobre todo en el estudio de sociedades chamánicas, ¿no? Que es nuestro pasado, es como nuestra niñez, como ¿qué era yo cuando niño? Y sin todas las pronunciaciones despertivas que se tienen a la hora de estudiar a alguien que nos precedió, díganse los niños, díganse los antiguos, sin nada de eso, no. Ellos tenían algo que perdimos. Hay que recuperarlo. Y la historia es una herramienta, el chamanismo es otra herramienta. Las dos se conjugan. Porque al final somos las mismas personas las que estamos investigando. Volvemos a lo mismo. El chaman que uno encuentra, ahorita, donde en el pasado, es uno mismo. Y bueno, si conoces tu historia, tu historia personal, tu historia cultural, tu historia de una especie, eres un chaman. Y bueno, quería apuntar que sobre ese asunto de la historia, los historiadores suelen formarse en academia de corte occidental, digamos, ¿no? Y siempre es bueno recordar que en Occidente ocurrió un fenómeno en los últimos cinco siglos, digamos, que es que se estancó en una visión racionalista, donde la historia no se estudia hacia lo profundo, sino en un sentido lineal, ¿no? Lo que pasó de allá hacia acá. Y un historiador formado en esta concepción tiene un problema grave cuando estudia, por ejemplo, Anáhuac, cuando estudia Mesoamérica, ¿no? Que se empieza a encontrar que hay todo el tiempo recurrencia de prácticas, de estados de inconsciencia, descripciones que no entiende, fenómenos que no logra entender, pero tiene una visión del mundo que antepone a eso que está estudiando. Entonces, su visión del mundo es extremadamente simple, solo puede ver la apariencia de las cosas. Y de esa manera la academia ha dado una encrucijada, que bueno, quizás nosotros la vemos como una encrucijada, pero creo que la academia ni siquiera se da cuenta, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, en un ejemplo obvio, que es James Fraser, que escribió un libro que es de este bordo, porque es difícil de eso, porque se llama la rama dorada, donde él categoriza todos los tipos de magia, magia simpatética, que se está en contacto y que se no está en contacto y se mete con un choro ahí increíble, 400 páginas, y recoge muchas experiencias en varios lugares del mundo y en ningún momento se pregunta si eso funciona o no funciona. Y bueno, un chamano, alguien que tenga una visión chamánica, que esencialmente es una visión pragmática, yo diría, de la vida, lo primero que se pregunta es, ¿eso funciona o no funciona? Bueno, si lo es en un libro, que no se puede ver las manos, antes de irse a un foro y decir, el castanés estaba loco, ¿no? Primero es, bueno, deja ver si no se puede ver las manos, o no se las puede ver, ¿no? Y entonces, si uno empieza a tener esa, como a inquirir de esa manera sobre la historia, empieza a descubrir cosas completamente diferentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí puede ser una herramienta útil de la historia, pero en, en, más en un cambio de concepción y en un cambio de visión, en no seguir viendo finalmente a los pueblos originarios como unos exóticos inditos bonitos que se ponen cuatro plumas y bailan, y uno no se pregunta nunca qué es lo que está sucediendo ahí, ¿no? Una vez que esa concepción cambia y se empieza a ver a esa persona como un sujeto de una experiencia válida y perfectamente reproducible y repetible por el mismo investigador. De hecho, si el investigador no conoce esa experiencia, realmente nunca va a saber qué es lo que está estudiando, ¿no? Y así eso no sucede, pues, ahí no hay verdadero estudio de la historia, ¿no? Ajá, sí, se tiene que sumergir, ¿no? Integrar a la sintaxis, a la forma en cómo se articula, desde la lengua, los símbolos, las imágenes, la forma de vida, los alimentos, ¿no? Todo el entorno, porque si no de otra forma, si es externamente, pues se queda. Y ese libro, pues, igual lo que puede servir es, este, si al sillón se le bajó una pata, o sea, ahí la puedes acomodar, o de pisa papeles, ¿no? Lo importante es la práctica, ¿no? Que, como dices, que funcione. También, este, lo que, de los comentarios, este, que nos están haciendo. Por ejemplo, luego está gente charlatana, ¿no? ¿Qué se llama? El chamán, por ejemplo. Ya vemos que importante, donde podemos ver, ¿de qué lado más que a la iguana, dicen? Ese es el sentido de que, si hay un beneficio económico, material de tu tiempo, da por hecho que es una tomadera de pelo, ¿no? También luego está, este, manifiesto, y ha habido casos, este, lamentables, ¿no? De personas que se dicen ser chamanes, y, pues, lo que buscan es usar a la gente, este, por ejemplo, con, con diferentes fines, ¿no? En el caso de, por ejemplo, se dan muchos machos, ¿no? Así, este, de que si yo soy el chamán del sexo y te voy a enseñar, pero tienes que estar nada más aquí. Porque hacen sus arenes, y, 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 pues, no. O sea, termina siendo una degeneración, una depravación, ¿no? Que va más allá de, entonces, y casos muy tristes, ¿no? Que se han dado, entonces, también mucho cuidado, ¿no? Con, con la gente que ostente de eso. Algo importante, que también nos comentaban, era del ahorro de energía. O sea, es prácticamente lo contrario, ¿no? De esas prácticas, este, de, de distintas sustancias, este, o de, de espirtuarse y, y, y perderse en toda la carnalidad. ¿Verdad? Algo importante, primordial, es el ahorro de energía. Rubén, ¿tú qué nos podrías comentar acerca de cuáles son técnicas que nos podrían ayudar a conservar nuestra energía? Técnicas, la que se te ocurre siempre y cuando tengas en cuenta este enfoque. Desde que, como seres humanos, empezamos a vivir en civilización, como que nos aflojamos energéticamente, ¿no? O sea, empezamos a acomodarnos a ciertas facilidades que se fueron dando, ¿no? O sea, nos fuimos, inventamos agricultura, aparecieron cosas que nos hacían esforzarnos menos, ¿no? Y eso se repercutió en la energía. Las sociedades antiguas sabían esto y tenían maneras de sacudirse la cotidianidad. Tenían maneras de regresar un poco al estado salvaje de la energía, de ponerse a prueba, de poner sus potenciales energéticos a funcionar, como a actualizarse, ¿no? Eso en las sociedades modernas ya se ha perdido, ¿no? Tenemos otro montón de entretenimientos que nos hacen que nuestra energía esté cada vez más laxa. Y entonces, si tú quieres recuperar un estado de conciencia que ya sabes que era de humanidades antiguas, o que es de la antigüedad tuya, ¿no? De cuando eras niño, o de que son tus posibilidades humanas en general, necesitas combustible para eso, y necesitas actualizar esos recursos, todas las herramientas habidas, y por haber, desde entornar tu cuerpo, entrenar tu mente, forzar tu visión, tratar de usar tus sentidos de las maneras más plenas posibles, incluso de las maneras más exponenciales posibles. Y entonces ahorrar energía desde ahorrar... O sea, cuando tú reconoces que todo depende de cuán energético estés, cuán energizado estés, de cuán organizada esté tu energía, de cuán... de cuán... de cuán... de cuánto puedas tú ser responsable con el mundo, de cuánto puedas reaccionar al mundo, de cuánto puedas influir en el mundo. Te das cuenta que tienes que tomar medidas, ¿no? Y ya cuando te sabes una unidad energética, sabes que todo, cualquier cosa que hagas, desde pensamientos recurrentes, hasta obsesionarte con pesadillas, hasta obsesionarte con parejas, hasta desgastarte sexualmente, desgastarte con la comida, todo eso tiene su precio. Y bueno, es una cuestión económica, es una cuestión económica esa. Hacer un balance de ganancias y precios, ¿no? ¿Con qué estoy perdiendo energía? Y lo mejor de eso es que la respuesta es inmediatamente, ¿no? En cuanto organizas un poco tu energía, aparece un nuevo sentido, una nueva facultad, un nuevo enfoque de la realidad, una nueva percepción, que al final son las cosas que te van enseñando, ¿no? Y es tú mismo como chamán, dános de tus claves, eres tú mismo al final con quien estás tratando. O sea, te das un mejor tratamiento a ti mismo y vas a ver quién eres. Eres chamán. Y, por ejemplo, ¿qué nos podrías comentar? ¿Qué has aplicado para ahorrar tu energía y que te haya funcionado? ¿Qué nos podrías compartir? Creo que básicamente es analizar en qué gastas la energía, dejar de gastarla en eso y empezar a gastarle algo más útil. O sea, la energía de ver televisión es la misma de soñar. No hay una energía para una cosa, hay una energía para la otra. Si gastas tu energía en lo que siempre la has gastado, pues, evidentemente, ni te verás las manos, ni verás absolutamente más nada. Solo quizás acotar que en esa búsqueda de que esto yo he estado con mi energía, uno se va dando cuenta que hay como capas también, ¿no? Capas en la formación, cosas que son de la historia personal, de las heredas de los padres, de las maneras en que te educaron, de las experiencias de la historia personal, ¿no? De las cosas buenas o malas que te pasaron. Hay cosas que están condicionadas socialmente y hay cosas que están como en un sustrato todavía más abajo que apenas cuestionamos, ¿no? Por ejemplo, de las personales están las emociones. Las emociones, cada uno de nosotros tiene una manera muy particular de reaccionar a las cosas. No tiene una emoción a la cual está enganchado particularmente, ¿no? Una forma de reaccionar. Esa es la más difícil de quitar porque llega un momento que uno empieza a creer que es propia, ¿no? Así es como yo soy, como si la energía viniera en un molde ya hecho, ¿no? Y un ejemplo de esos que son sociales que apenas cuestionamos es, por ejemplo, el acceso a los estados de conciencia, ¿no? Nosotros crecemos y nos enseñan en la escuela que entrar en un estado alterado de conciencia es... Bueno, primero eso no existe. Y si alguien no reconoce, pues de plano es malo, ¿no? Eso no se hace. Por eso la prohibición, todo el rollo de la prohibición de las drogas y no solo de las drogas, sino toda la inexistencia de conversaciones o de una cultura del ensueño y del cultivo de la percepción, eso es prácticamente inexistente en nuestra sociedad porque está dado por hecho que vivimos en este mundo material y no hay absolutamente nada más, ¿no? Ese es otro ejemplo. Y un ejemplo de ese sustrato, digamos, como más profundo tiene que ver ya con las creencias, ¿no? Tiene que ver con la idea de Dios, con la idea de que hay más allá de la muerte, todas esas expectativas de sobrevivencia del ego porque finalmente se trata de la sobrevivencia del ego.